La Gordi está aquí descubriendo cosas, con la Dulce estamos aquí ¡Venga Gordi! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Claro que sí mi vida! Poquito a poquito ¿Qué? ¿Por dónde vamos Gordi? ¿Por aquí? ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Deja de mirar los perritos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Vamos! 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 Gracias.